¿Cuál es su trabajo? Mi trabajo es auxiliar de premería. ¿Y te gusta? Me encanta. Finalización de contrato. A efectos prácticos es como si ya te hubieses prejubilado. Yo soy joven. No, eres libre. Pues es en esas situaciones donde surgen las mejores oportunidades. Tú confías. Me puedo agobiar, ¿no? ¿Estás bien? ¿Yo? Genial. Mira, eso quería ponerle... ¿Y estos? ¿Qué dicen? Mira este, mira este. Este sí. Me voy a vivir a Guatemala. ¿Y cuándo volverás? No creo que vuelva, la verdad. Yo ahora que me vaya de aquí ya no vuelvo. Lo de irse es fácil. A veces lo difícil es quedarse. No, si es tu decisión. Tú decidiste quedarte. ¿Tú te acuerdas de cómo eras antes de ser madre? ¿Qué haces, mamá? Ocupar espacio. No, 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 no Gracias por ver el video.